Como menciona una de las frases más emblemáticas del ya afinado cantante Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Un elemento de la policía municipal de Puebla fue captado en cámara y con mucha claridad como acepta o recibe lo que llamamos el moche, la mordida o la dádiva. Esto con el fin de no multar al conductor de un camión de la ruta 3. Según testigos de los hechos, el conductor del camión se habría pasado una luz en rojo, acto por el cual el agente le habría hecho la parada y que paso siguiente sería infraccionarlo conforme a la ley, pero prefirió ceder ante la tentación del dinero. Situación que ya le cargó la factura, ya que se dio a conocer que dicho agente de la policía municipal fue suspendido y el caso ya está siendo investigado por asuntos internos. Es aquí en donde tienen que meditar los agentes de policía. Vale la pena perder un trabajo por recibir 500 pesos, ahí se los dejo de tarea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!